muy buenas bienvenidos una vez más a los consejos del chichote yo soy JJ Llorente un besazo muy grande gracias por estar conmigo una vez más en el canal y bueno 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 lo que tenemos para hoy vamos a seguir hablando de tiktok pero esta vez una cosa que a mí personalmente me encanta y seguro que a vosotros también llega halloween a tiktok y a todas las redes sociales pero vamos a centrarnos en tiktok hay un montón de efectos nuevos para que podáis utilizar en vuestros vídeos porque además son muy virales y aquí yo lo voy a mostrar no te lo pierdas vamos a empezar bueno antes que nada como siempre te digo suscríbete al canal activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo le damos me gusta comenta y comparte a todo el mundo os lo pido por favor porque cada vez somos más estoy súper contento ya sabes que tenemos todo tipo de vídeos en el canal con todo tipo de consejos de tiktok y ahora sí os dejo seguir el vídeo bueno pues como os he comentado al principio llegan por fin los efectos especiales que nos pone tiktok a nuestro alcance de halloween para que podamos tunear nuestros vídeos y ponernos unos efectos en la cara espectaculares la verdad que este año se han superado con respecto a los dos anteriores porque esta vez mantienen alguno de años anteriores ya han añadido bastantes novedades yo en este vídeo os voy a enseñar dónde encontrarlos y cómo utilizarlos no te lo pierdas muy buenas amigos y amigas aquí estamos en mi perfil de tiktok como siempre hacemos y os voy a enseñar a bueno a ver todos estos filtros y efectos de tiktok 2022 vamos a ver aquí aparezco yo hola qué tal estamos aquí bueno pues me he puesto así de negro para dar un poquito más de ambiente y nos venimos aquí a los efectos que por defecto nos va a venir los de tendencia a ver voy a ponerme el de srec por ejemplo a ver le damos la vuelta a la cámara porque me la ha girado automáticamente vale pero no me voy a venir a tendencia me voy a venir a halloween que nos han habilitado esta opción nueva vale el primer efecto vais a tener que girar la cámara vale enfocar la cámara al cielo y no sé si se aprecia pero son como una especie de zombi renqueantes que vienen a lo lejos entonces yo ahora como tengo el aro de luz no lo vamos a poder ver bien pero os garantizo que es un efecto súper chulo donde en el cielo se van a ver unos zombis que vienen a por vosotros otra novedad maravillosa es la niña de the ring que se sientes con la cabeza aparece aquí nuestra querida amiga en latinoamérica la conocéis como el aro vale pero aquí le llamamos the ring que es tal y cual no el vino de eeuu también está la versión japonesa de ring la chica se llama samara que estaba yo aquí haciendo memoria tenemos aquí otro cuando tenemos algún contenido así que puede resultar ofensivo para alguien te lanza una advertencia vale este te aparece como una especie de bicho que te abraza por detrás que se supone que eres tú mismo con cara de malo o un muy gracioso aquí tenemos otro en el que te está atacando un marciano con tres ojos horroroso muy divertido aquí tenemos mitad cara lagarto mitad cara humana ya os digo que algunos son un poco graciosos infantiles pero oye no está mal este mira tenemos un robot bailando pues mira yo no le veo mucho la gracia pero oye tiene mi cara un fantasma muy gracioso también aquí debe ser a vale mira según me voy acercando y alejando me voy haciendo como transparente o bueno no está mal aquí tenemos otro así como tengo un robot o algo detrás aquí tengo los ojos grises bueno esto si os maquilláis os disfrazáis con los ojos grises esto va a quedar muy bien vale aquí tenemos como si fuera un francotirador que nos está apuntando y nos va siguiendo con la cámara entonces esto por ejemplo para hacer algún efecto de halloween bailando podría quedar bastante bien vale aquí tenemos este fantasmita que veis que se activan las imágenes de vuestra de vuestro dispositivo entonces bueno podéis poner una foto como por ejemplo acabo de hacer yo y no se ve bien pero supongo que el fantasmita este bueno si ponéis la foto adecuada pues quedará bien aquí si parpadeo aparece una especie de calavera un esqueleto conejito de halloween aquí si me pongo en el marco aparecerán unas manos que me están recorriendo el cuerpo no sé si se ve aquí aquí aparece y aquí me está recorriendo todo el cuerpo pues bueno no está mal esto también está bastante bien viene un bicho que se acerca no por favor por favor esto podéis estar vosotros agachado para que no se vea y cuando se quita la careta sois vosotros aquí podéis editar el texto sería como bueno como si tuvieras muerto y están poniéndote florecitas esto es muy mexicano aquí te os salen a las vale esto es si os ponéis un fondo blanco se os verá muchísimo mejor aquí os va a hacer fotos capturas y también aparecen a las y aquí apareces tú por detrás hola esto es para poner la mano como si fuera un esqueleto aquí tenemos como una catrina aquí tenemos un maquillaje de vampiro aquí también nos hacen fotitos cada foto de una manera veis no está mal aquí también nos hacen una advertencia porque aquí estamos con la cabeza metida como en formol da un poco de mal rollo aquí hay otra que también nos hace una advertencia que nos hace como captura de bueno estoy tampoco le veo yo lo peligroso aquí te dice que toque la pantalla para cambiar de maquillaje efectivamente nos vamos cambiando de maquillaje pero tampoco tiene otra cosa del otro mundo aquí se puede hacer con la mascota mira esto molaría tener un perro un gato que tuviera los ojos así aquí tenéis también la opción de poneros de frankenstein de drácula de calabaza como mola es tan gracioso aquí tenemos mira un paisaje así de halloween o aquí tenemos como una especie de bosque donde aparecen un ser por detrás posa para la cámara eso que quiere decir que nos van a hacer una foto no bueno esto lo veo más infantil uy mira un platillo volante este me sirve a mí para hacer la tontería del día aquí dice enfoca una foto pues no sé uy anda como mola aquí creo que voy a tener un montón de ojos que asco y aquí pues otra vez como la anterior no puedo cambiar de maquillaje y el último que me sale anda mira esto es para darle la vuelta este no me gusta y luego yo tengo agregados en favoritos amigos y amigas otros que están muy de moda este por ejemplo está muy de moda con la canción de la familia dan tininin tininin vale está muy de moda este que es como un muchacho de anime que te está abrazando que está muy bien aquí tenemos un zombi que se está comiendo a otro lo que pasa que no sé si se ve bien no se ve pero bueno os puedo asegurar que es un zombi que se está comiendo a otro vale y aquí tenemos a beatlechus perdón beatlechus aparece aquí lo tenemos esto si te pone la peluca de beatlechus te va a quedar muy bien aquí tenemos también un maquillaje o mira que un chulo 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 aquí tenemos otro de halloween que es como una bruja aquí tenemos la monja y si te pones un hábito no hace falta que te maquille muy horroroso aquí tenemos una calavera y aquí tenemos también otro que le tienes que dar la vuelta y girarlo y aparece por ahí no sé si lo veis pero si me alejo seguramente lo veréis mejor es otra especie de bicho y este que está muy de moda one day de hocus pocus y yo creo que ya porque el resto a ver este muestro tu cuerpo completo bueno ahora no puedo pero bueno con nuestra querida amiga de hocus pocus nos despedimos ya el vídeo de hoy y espero que os haya gustado todos estos filtros de halloween tenéis un montón muchos nuevos y algunos repetidos pero de verdad no lo perdáis hasta luego bueno pues como habéis visto es muy bueno son bastante espectaculares y algunos de ellos muy realistas otros son más bueno de andar por casa o más para niños pero hay algunos que estaban muy curraditos a mí me gustan bastante y ya sabéis justo entramos ahora en una semana donde todos estos efectos todos estos audios y todos estos vídeos que hacemos con filtros especiales de halloween tienen muchas visualizaciones de verdad buscarlos hasta que especiales de halloween que los tenéis al alcance de la mano utilizarlos escoger buenos audios de tiktok que tengan que ver con halloween un thriller de michael jackson por ejemplo que está muy de moda también y bueno año tras año sigue funcionando y otros tantos que tenemos por aquí así que de verdad utilizarlo porque va a funcionar y bueno amigos y amigas con esto finalizamos el vídeo de hoy muchísimas gracias de verdad por estar conmigo una vez más en el canal recuerda suscribirte activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo le damos me gusta comenta y comparte a todo el mundo te recuerdo que tenemos más vídeos con consejos de tiktok que podéis ver cuando queráis de verdad y yo lo agradezco un montón y sólo me queda deciros que no se olviden de ser felices os mando un besazo gigante gigante de corazón os espero en el próximo consejito hasta luego